¡Suscríbete al canal! Resulta que estábamos en nuestro avioncito tan precioso Y... Hubo un super accidente que lo destrozó por completo e hizo que nos cayésemos Atención a las cosas como van volando con la fuerza atmosférica ¡Oh my god! Al agua, al agua vamos ¡No! ¡Lleva a Taure, socorro! Que alguien me ayude Que alguien me ayude por favor ¡No! ¡Oh my god! Esta es la barquita Lo primero que vamos a hacer es Acercarnos a esta islita Me encanta el agua y todo Vamos a buscar suministros en esta pequeña isla Tengo que hacer fuego yo Con mi mano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si señor! ¡Madre mía! Ahora si me siento todo un náufrago Ahí estamos ¡Qué rico va a estar el cangrejito! ¿Cómo estoy? Bien, solo tengo sed Y sí, sí chicos Hay tiburones Os puedo asegurar que hay tiburones Voy a meterme en el agua para que veáis como se ve Es genial Los gráficos son muy muy chulos Este ya hace mal A ver, me da mal rollo estar aquí Porque los tiburones A lo mejor no los han puesto tan cerca de mi Porque es el inicio Pero tienden a acercarse O sea, ellos cuando ya ven que hay carne fresca Dicen ¿Os habéis dado cuenta de que ha llegado un nuevo náufrago a una isla? Si, yo me lo comeré Esa música Esa música Indica que hay un tiburón Tengo mi lanza Y voy a buscar a ese maldito tiburón ¿Dónde estás? Ya no te tengo miedo Te voy a... ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Fuera! ¡Alejate! ¡No! ¡Otro bocao! ¡Otro bocao! ¡Ay, ay! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Maldito!